En su visita por Querétaro, Andrés Manuel López Obrador dijo que sostuvo una conversación con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien le solicitó hacer un llamado al entendimiento, y expresó su interés por mantener un tratado trilateral, por lo que le recomendó dialogar para poder llegar a un entendimiento con Estados Unidos, y así no cancelar la posibilidad del acuerdo. Estamos esperando nada más el entendimiento entre Estados Unidos y Canadá y esperamos que se dé para que sea un acuerdo trilateral. Antes de salir tuve la información que hay una contrapropuesta del gobierno estadounidense y espero que haya un entendimiento, indicó el tabasqueño. Señaló que este tema lo abordarán con mucho respeto ya que si bien, no darán la espalda a Canadá no pueden ir más allá ni forzar alguna situación, por lo que esperarán que las circunstancias que se están viviendo entre ellos puedan resolverse para conseguir el tratado trilateral. Finanzas EO está pronto a firmar el TICAN con México, y Sin Canadá lo dijo que no revisará lo que el actual gobierno mexicano ya acordó con Estados Unidos de manera bilateral. El futuro mandatario dijo que insistió a Trudeau que quiere que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN, siga siendo trilateral, a la vez que destacó que no hay fechas fatales, en referencia a la negociación en curso entre Canadá y Estados Unidos. Además López Obrador dice que Trudeau le pidió que interviniera con EO para llamarlo al entendimiento y nos comprometimos a eso, destacó. Finalmente dijo que de no concretarse el acuerdo entre las tres naciones, el escenario es la firma de tratados bilaterales, sin embargo, se dijo optimista que se pueda lograr. Con información de Iris Mayumi Ochoa Herrera, diario de Querétaro Mundo Trump critica postura comercial de Trudeau pero aplaude a AMLO política Peña Nieto dialoga con Trudeau sobre cierre del TICAN.